Bien hecho ¿Qué ha ido? Punto de destino marcado Claro, tengo aquí ¡Ey, bueno, voy a estar agazando, ya! Una la pube, viene otro rollo ¡Todo que viene, tío! ¿Estoy aquí? Madre de puta Tu compañero ha entrado en el gulag Al sobrevivir, podrá redesplegarse Ahí había mínimo dos equipos pegados ¡Vamos, bueno, otro! ¡Están disparando! Uno muerto Aquí hay otro, venga, mira, aquí hay uno ¡Ordinadas marcado! ¡Está, con Dios, espada! Espera, espera, que estoy poniéndome zapas ¡Sacándote! ¡Vuelves a la primera línea! Abatido ¡Eh, eh, eh, hay otro, hay otro! ¡Hala, uno muerto! Equipo aniquilado ¡No! ¡Eh, viene, 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 viene! ¡La pierna! Tengo... Pero no sé qué hacer, ¿eh? ¡Está disparando! ¡Eh, ahí hay uno abajo! ¡No! ¿Dónde está abajo? ¿Qué guando? ¡No, no, 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 no! ¿De dónde? ¿De dónde puta han disparado? ¡No, no, no, entera, me dice! ¡Taco! ¡A tu izquierda! ¡Joder, tío! ¡Muy bien dado! ¡Ahí, en el punto rojo, en el punto rojo, en el otro punto rojo de la izquierda! ¡Ahí otro, ahí otro, ahí otro, ahí otro! Bajo Carcose Otro cae, otro cae Que nos ha matado, un tío loco Lo mataron a Tequilo No, 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 ahí hay uno más, eh Ahora le da a un niña de ya No lo veo, no lo veo Ahí Objetivo confirmado Objetivo de recompensa Está aquí, está aquí Cuidado, franco, franco Está abatido Voy Muerto No, no, queda uno, queda uno Aquí hay uno, aquí hay uno, coño ¿Y ahí hay otro? ¿Uno menos? ¿Uno menos aquí dentro? ¿Son dos? Yo he matado a otro, eh ¡Muy bien equipo! ¡Muy bien equipo! ¡Eh! ¡Aquí uno dentro! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Hay tres! ¡Hay tres! ¡Equipo indiquilado! ¡Equipo indiquilado! ¡Dada! 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 No sé, pero es que no escucho ni los pasos Yo no escucho ni los pasos, no entiendo ¡Ahí me dispara! ¡Aaah! 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 ¡Me están apuntando! ¡Equipo indiquilado! ¡Equipo indiquilado! ¡Aguanta eh! Estoy de ahí contigo eh Fede pero me ha muerto ¡Delante tuya! ¡Delante tuya! ¡Aaah! 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 ¡Fondo eh! ¡Te pondrás bien! ¡Todo listo para la acción! ¡Aaah! ¡Todo listo! ¡Cá iss! ¡Ah! Va una letal.